Esta campaña que habremos de impulsar, será una campaña, como ustedes saben, propositiva. Una campaña en donde hemos invitado a nuestros adversarios políticos, que no enemigos, van la pena subrayarlo y referirlo una vez más, en donde habremos de invitarlos para que dialoguemos, para que podamos ofertarle a la ciudadanía alternativas de solución viables, asequibles, que se puedan concretar en un corto plazo. Eruviel Ávila, como candidato a gobernador del Estado de México, le extiende la mano fraterna a quienes habrán de contender también en este proceso electoral. No vamos a caer en provocaciones, no vamos a permitir ni aportar nada que contribuya a la desunión de nuestro Estado. La gente está cansada de confrontaciones, la gente está cansada de enfrentamientos estériles, la gente lo que quiere es escuchar propuestas y eso es lo que van a esperar de su servidor como candidato a gobernador del Estado de México. También refería hace un momento a los representantes consejeros, a los señores consejeros de este Instituto Electoral del Estado de México, a su presidente en lo particular, que estoy en la mejor disposición para poder aceptar cualquier invitación que se nos haga para tener encuentros, debates, diálogos por los diferentes candidatos y los diferentes partidos que habrán de contener. Hago votos para que estos debates, para que estos encuentros sean civilizados, sean respetuosos como lo merece la gente. Vamos a escuchar a todos, a los priistas, a los de Nueva Alianza, a los verdes, vamos a escuchar a toda la ciudadanía. Porque esta es una campaña de todos, una campaña incluyente que pretende escuchar a los que comparten y simpatizan con esta coalición y a aquellos que inclusive militando en otros partidos estén interesados en conocer nuestras propuestas o inclusive vamos a escuchar y vamos a atender nuestra mano a aquellos que no tienen partido. Bueno, reitero, reitero el compromiso y el desafío de esta coalición y mío como candidato, que yo no tengo adversarios políticos o enemigos políticos como alguien alguna vez preguntaba. El verdadero reto es superar y poderle ganar al abstencionismo. Y voy a hacer todo lo que sea necesario, todo lo que sea políticamente necesario para que podamos todos realmente vencer al abstencionismo en nuestra entidad.